¡Suscríbete al canal! El video ya está a tomar por saco, ¿no? Lo voy a ir contando partecita por partecita Para que me dure Porque si no es que no me dura Nada el video y ya está Comencemos por lo primero, ¿qué he hecho el día de hoy? Que es lo que dice el video, ¿no? ¿Qué carajos hice el día de hoy? Pues me fui a hacer enduro con mi primo ¿Qué es enduro? Es andar en moto Tipo pista de motocross Pero no es pista, ven, compañero Voy a crack Vaya crack que el vato, ¿eh? ¿Viste? Es como las pistas de 4x4 Pero para motos Bueno, realmente no son ni pistas Es ir por terrenos, así Cual sea tu Rebungancia, tu fuera A ver, vamos a por ti Dime que lo he tirado, sí, vale Ir como por montañas Así, ya está Y punto A ver, amigo En serio otra vez tú En serio, en serio No me jodas No, 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 no Es que no me lo creo Es que eres una mierda Es que mira Mira qué mierda que eres Mira, 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 mira Mira qué mierda que eres Mira qué mierda que eres Tú por la espalda ¿Viste, viste? Sí, 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 sí Tú mismo, tú mismo, tú mismo Tú mismo A la cañón Es que tienes un pin Que flipas Tienes un pin Que flipas Además Es mi primera partida Entonces Yo qué quieres que le haga Venga, toma el por saco Te he matado Tal vez de rapiña Sí, pero te he matado Y eso es lo que cuenta ¿Viste? A ver A ver, a ver, a ver No sé dónde está el otro Vale, ya lo he visto A ver, chicos ¿En qué me quedé? ¿En qué me quedé? Ya no me acuerdo En qué me quedé Amigo, tú De dos flechazos Estás, pero frito Bueno, de tres Ya está No necesito más No necesito ir para allá Acá creo que hay un vato Porque esa agua No se pone sola Hermano Dime, dime Dime que aquí hay uno Es que esta agua No se va a poner sola Vale, no lo veo A ver, entonces Sí, eso es enduro Ir por montañas Y todo eso No exactamente Hemos ido por montaña Porque hay pistas Especializadas Para enduro también O cosas así Pero Vale Pero eso Son como pistas De carros Cuatro por cuatro ¿Viste? Y ya hay pistas Especializadas Para eso Lo cual nos hemos Isto Isto Nos hemos Isto A unas Istos Istos Vale Nos hemos ido A una pista De esas Y ahí hemos estado También tiene saltos Y todo Viste También es como Mita motocross Mita Enduro Se puede decir Y me dirán Pero tú Practique Aceso Y os diré Sí De hecho Yo antes Hace varios años Atrás Yo corría motos Entonces por eso Ahí está Yo era corredor De moto A ver amigos Es que aquí ¿Quién sería? Me vas a decir Que no hay nadie Vale Yo corría motos Y toda la cosa Esa Y ya está Tampoco tengo Más que decir Era corredor De motos Y aparte De tonto Como siempre Y eso chicos A ver ¿Qué ha pasado Mientras Estamos por ahí? Antes que nada Quiero buscar El que queda O sea No sé Dónde está El que queda Me voy a quedar Sin manzana Sin comida Sin nada Y es que al medio No viene hermano Pero por favor Alguien me dice Dónde carajo Se ha metido O sea En serio Porque aquí Yo no quiero quedarme Toda la tarde Aquí con esto No creo Es que va a estar En esta isla Es la única isla Que no tiene puente ¿Cómo se llama? Vale Lo acabo de escuchar Está aquí Míralo Míralo Que crack A ver amigo Dime Dime que tengo Y todavía eres más crack Porque no tengo pico Bro No tengo pico Ah Pero tengo un hacho ¿Qué me sirve tener hacho Si no tengo un pico? No pasa nada Nosotros Necesitamos Tus cosas Para Trabajar ¿Viste? Ya estoy abajo ¿Dónde estás? Por favor amigo Por favor Ya está ¿No? Ya Bueno chicos Estamos aquí En la segunda partida Y a ver Antes que nada Quiero botar aquí Lo que sería Me acabo en su vida Bueno Igual tengo Desactivado el agua ¿No? Creo que sí Ya está Y a ver A lo que seguía Nos hemos ido a la pista Yo Mi primo Y otro primo más Hemos estado ahí Un buen rato Unas Tres horas Creo yo Cuatro Hemos gastado Cuatro dólares En gasolina Para las motos Y poco más O sea Y un poquito más Bueno Me cago en tu vida O sea Vaya 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 Tú así pensabas Tirarme ¿No? Tú así pensabas Tirarme ¿No? Venga yo quiero Tus cosas amigo Ay va Que bonito Es podo Creo No sé este vato Pero este vato Me quería tirar Y yo creo que Soy un poquito Más retrasado Porque Debes de Ir así Todo tranquilito No sé ¿Qué hago? Bueno Ya sabía Hemos aguantado Muy bien ahí Necesitamos irle más No Es que amigo no Es que amigo no Por favor No 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 por favor 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 Vale Estamos aquí Me cago en tu vida Estamos aquí chicos Antes que nada Quiero ver si lo tiro ese Ahí va ¿Qué me ha faltado? Vale Pues no lo he tirado Eh Hola amigo ¿Cómo estamos? Así Hasta luego El vato ya No sé qué hace Vamos a ir a por este El de allá Pues Creo que me va a dejar Un poquito tranquilo Digo yo Y si no me deja tranquilo Ya vale madres Así que regreso Lo miro No 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 me está viendo No me está viendo Me voy a quedar sin bloques Así que saltamos ya Y vamos a por este Amigo Amigo por favor Nada 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 Con estos bugazos Con estos bugazos En este mapa Con estos bugazos Te juro Que con eso Te gano Pero al 100% A ver Te tengo que ganar Porque llevo Una mejor espada Así tú me estés pegando más Pero es que con esos bugazos Es normal que me peguen más A ver Por favor O sea Ya 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 Muere 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 que me vas a matar Muere que me vas a matar Ya está Ya está Es que se me ha bugueado Chicos Por favor O sea Tengo que admitirlo Y se me ha bugueado También No me va a quejar Me ha dado una tremenda recta Me hubiera matado En un 2x3 Pero bueno Me cago en tu vida Me cago en tu vida Yo que estoy muy tocado de vida hermano No No En serio No me jodas En serio No 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 Nada 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 Toma 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 Dime Dime para afuera Uno menos Dime el otro A ver el otro A ver el otro A ver el otro Ya he matado a tu compañero Primo Ya he matado a tu compañero Y ahora pues faltas tu A ver Faltas tu Fuera 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 Come Come Listo Listo Ya he comido Dime Dime que si Es que No me lo creo Es que que manco estoy Primo Que manco Bueno chicos A ver Vamos directo al grano Ya que en esta No tengo que Que concentrarme mucho En la partida Y tengo que concentrarme Más en terminar De contarle De como me ha ido Y todo eso Porque eso viene El título Viste A ver Pues chicos En general Pues me ha ido muy bien La pista estaba Muy bonita Y todo Me gustó mucho La verdad Mucho Mucho Y eso Vale Vale A veces A veces A veces Yo creo Que a mi La estupidez Me sobra Viste No se Tu también Lo ves así Verdad Tu también Dices Que a mi La estupidez Pero es que Me sobra Pero Pero bien Sobra No es que Un poquito No Sobra Pero bien Sobra Hermano Que le puedo hacer Que le puedo hacer Y aquí no puedo salir Aquí mi única opción Es Esta Al medio Hermano No se Si de ti Te place Venirme Yo de ti Tengo cuidado Al bajar Hola Hola Prima Hola 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 No se No se A quien A quien A quien A quien A quien A ti A mi A ti A mi Yo tengo Mucha más armadura Que tu Ala Cañón Ala Venga Ya esta Listo Y entonces Eso chicos Me dio muy bien Me ha gustado mucho Y Poco más Osea He tenido He saltado Me he divertido Me he enlodado Porque Tengo el uniforme Por allá Lo tengo hecho Un asco Y Si Esta hecho Un asco Mi madre Lo va a tener Que lavar Amigo Por favor Tu Tira para atrás Porque no te quiero Aquí No te quiero Aquí Al filito Al filito No Es que no me lo creo Y bueno chicos Eso he hecho Hoy Me he ido A hacer enduro Y ya esta En general Me ha ido muy bien Me he enlodado He disfrutado Y todo Y ya esta Eso es lo que he hecho Hoy Sin nada más que decir Chicos Suscribiros al canal Si no lo están Activa la campanita Para que no te opinan Uno de mis videos Compártelo con todo el mundo Y nos vemos A la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!